Hola y bienvenidos a otra edición de Industria Ketchup en colaboración con LeapRate. Uno de los mayores operadores de Forex del mundo, Barclays, ha sido objeto de varias demandas y sanciones fiscales debido a los casos de manipulación de Forex. Esta semana, el banco enfrentó al fiscal general de Nueva York, Eric Snyderman, con respecto a una cuestión jurídica relacionada con el trading de alta frecuencia y el uso de dark pools. El fiscal general alega que el banco manipuló a los usuarios de su centro de trading privado, el llamado dark pool. Barclays niega con vehemencia las acusaciones. La protección del inversor es de suma importancia en el derecho estadounidense y la ley Martin fue incorporada al sistema jurídico del país en 1921. Si Barclays gana la causa, abrirá un camino que podrá cambiar la conducta del trading algorítmico y de alta frecuencia en Estados Unidos. Coinbase es la primera bolsa de Bitcoin regulada de América del Norte con aprobación de casi la mitad de los reguladores de Estados Unidos, incluyendo a Nueva York y California. La semana pasada, Coinbase obtuvo una ronda de 75 millones de dólares en financiación, en la que participaron grandes instituciones e inversionistas, incluyendo la Bolsa de Valores de Nueva York. Con esa ronda, el total llegó a 106 millones de dólares. Coinbase recibirá 0.25% de casi todas las transacciones y, de acuerdo con su cofundador Fred Ersam, no cobrará durante los primeros meses. En esta primera etapa, el cambio será limitado a usuarios de Estados Unidos, pero el jefe ejecutivo Brian Armstrong dijo que ya tiene planes de expansión internacional. ¿Será este un punto de inflexión para la criptomoneda? Como concluyó un profesor de finanza citado por el Wall Street Journal, Bitcoin necesitaba urgentemente algo como esto. Sucten Financial nombró a Wayne Raworth codirector de eForex. Raworth trabajará junto a Peter Brooks gestionando y mejorando la oferta de liquidez de las barras de metales preciosos para brókers e instituciones financieras que buscan liquidez STP. Ambos reportarán al director ejecutivo de Socten Michael Overlander. Wayne Raworth comentó, Socten Financial tiene una gran reputación en el mercado de cambio y estoy ansioso por usar mis habilidades y experiencia y trabajar con Peter para que la empresa sea aún más exitosa. Grecia eligió un partido de extrema izquierda que se opone a la austeridad y el euro alcanzó un mínimo de 11 años de 1.1098 dólares, ya que sigue aumentando el miedo de la crisis económica en curso. Según el diario británico Daily Mail, ya se contaron el 97% de los votos y el partido de izquierda radical Siriza obtuvo 149 escaños parlamentarios, muy cerca de los 151 asientos necesarios para la mayoría absoluta. El partido obtuvo 36% de los votos frente a 28% del partido conservador que está en el poder, lo que envía un claro mensaje a la Unión Europea, a pesar de que el saliente primer ministro advirtió que Grecia estaría al borde de una catástrofe. Según Leap Rate, es probable que el mercado todavía no haya visto el nivel más bajo del euro. Con esto concluye Industry Ketchup de hoy. Gracias por vernos y sigan conectados para más actualizaciones. Hasta luego.